Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os traigo este temazo que lo vamos a sacar todo nota por nota. La subí hace tiempo en mi canal, pero por tema de copyright no la pude subir entera. Así que he preparado este vídeo porque muchísima gente me la ha pedido y así podemos verlo en mi página web. En la nueva membresía de acompañamiento al cante de mi página web, que se llama josedanielvalenzuela.com Ahí va a estar este vídeo completo, pero también hay muchísimos vídeos como la soleá, la bulería, los fandangos, canciones también que me van pidiendo. Acuérdate que te dejo toda la información en la descripción de este vídeo. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. ¡Gracias! 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 Hoy es un vídeo, bueno, bastante rápido, porque es muy facilito, ¿de acuerdo? Acordarse que lo he hecho a dos velocidades, uno más o menos a velocidad normal y el otro mucho más lento para que podáis practicar conmigo. Si queréis que suba también el tutorial de los acordes de la canción, ponérmelo en los comentarios que os leo. Bueno, vamos a empezar con la intro. Empezamos con un cero en la cuarta y ponemos un do en la tercera, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez cero en la cuarta, dos en la tercera y otra vez cero en la cuarta con dos en la tercera. El primer cero dura mucho más tiempo que los demás, fijarse bien. ¿Vale? Y después ya los dos son los que están más marcados, ¿de acuerdo? Entonces... Ahora, un cero en la tercera ligado al do en la tercera. Otra vez cero en la cuarta, dos en la tercera, otra vez cero en la cuarta, otra vez dos en la tercera. Y ahora cero en la cuarta con un cero en la tercera. Lo voy a hacer hasta ahí. Fijarse que después del ligado del cero dos, el cero en la cuarta dura mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Fijarse muy bien en el ritmo, porque si no, no lo metemos a compás. Y ahora vendría otra vez cero en la tercera con un ligado al do en la tercera. Ahora cero en la cuarta y se repite el cero en la cuarta y el cero en la tercera. Y ahora cero en la cuarta y cero dos en la tercera. Lo hago desde el principio despacito. Y ahora viene todo en la tercera cuerda. Cero ligado al dos. Un dos ligado al tres. Y un tres ligado al dos. Sería esto. ¿Vale? Yo lo utilizo con el mismo dedo, ¿de acuerdo? Para no complicarme. Pero lo puedo utilizar con el dedo tres, el ligado del do al tres. Sería esto. ¿Vale? Como queráis. Ahora tres, dos, cero ligado a la tercera cuerda. Todo ligado, ¿eh? Del tres al do y al cero. Y del tirón pisamos el do en la tercera. ¿Vale? Sería esto. Y ya, cero en la tercera, ligado al do. Y empezamos con el principio. Y el primer acorde que da es un re menor. ¿Vale? Que es un do en la tercera, un tres en la segunda y un uno en la primera. Desde la cuarta. El ritmo de la mano derecha puede entrar perfectamente una rumba. Sería. ¿Vale? Si no sabes tocar la rumba, no te preocupes que por aquí también te envío. Si no sabes tocar la rumba, no te preocupes que al final del vídeo te voy a poner un enlace donde te enseño varias técnicas de rumbas. Después del re menor, tocamos do mayor. Que sería un tres en la quinta, un do en la cuarta y un uno en la segunda. Y tocamos desde la quinta. ¿Vale? Lo hacemos dos veces. Y ahora vendría un sol menor séptima. ¿De acuerdo? Que sería cejilla en el traste tres, entera. Y ahora un cinco en la quinta cuerda. Y hacemos una vez. Y ahora otra vez con el cinco en la primera. ¿Vale? Con el dedo cuatro. Y otra vez empezamos con el re menor. Pero en la segunda parte esta de re menor vamos a hacer primero. Vamos, lo puedes hacer, tocar normal como rumba. Pero hace como un arreglo que es el uno de la primera cuerda ligando al cero. Que lo podemos hacer mismo con el pulgar. ¿Vale? Tres veces. Una, do, tres y otra vez do mayor. Y otra vez son menor séptima. Ponemos dedito. Y ahora vendría lo que es un puente. ¿De acuerdo? Que sería cejilla en el uno, un tres en la quinta, un tres en la cuarta y un do en la tercera. Es el fa mayor. Y lo que hacemos es pulgar hacia abajo dos veces. Ahora, la menor séptima, que es un do en la cuarta y un uno en la segunda. También dos veces hacia abajo con el pulgar. Y ahora el sol menor séptima de antes, pues lo mismo, dos veces hacia abajo. Y otra vez, dos veces hacia abajo. En total cuatro. Y ahora otra vez fa mayor. En la menor séptima. Desde la quinta. Y su menor séptima desde la sexta. Y ahora aquí solo es una vez. Y volvemos al re menor. Aquí puedes aprovechar haciendo el arreglo del principio, que hacemos el cero en la cuarta con el do en la tercera. Fijate bien. Cuando hago esto. Y empezamos otra vez desde el principio. El re menor dos veces. La menor séptima. Do mayor. Do mayor. Dos veces. Y ahora sol menor séptima. Otra vez dos veces. Otra vez re menor. Dos veces. Do mayor. Dos veces. Y sol menor séptima otra vez dos veces. Ahora hacemos otra vez el puente, pero ya sin hacer los dos golpes hacia abajo. O sea, por rumba. Una vez fa. La menor séptima. Una vez. Y dos veces sol menor séptima. Y ahora vendría el estribillo, ¿de acuerdo? El estribillo. Empezamos con un fa mayor por uno. Y ahora un la menor séptima por tres. Uno. Dos. Tres. Ahora vendría un si bemol mayor, ¿vale? Que un uno en la quinta, tres en la cuarta, tres en la tercera, tres en la segunda. Que sería por uno. Otra vez fa mayor. Por uno. ¿De acuerdo? Y ahora lo convertimos en el re menor. Dos. La menor séptima. Dos. Ahora si bemol mayor por uno. Y aquí lo que hacemos es fa mayor, do mayor y re menor. Voy a hacer esa parte cuando hago el si bemol mayor. ¿Vale? Ahí, fíjate, en un mismo compás meto el fa mayor y el do. O sea. Y ya en el otro compás el re. Y ahí los quedamos esperando. ¿De acuerdo? Y la segunda parte es muy parecida al principio. Lo que pasa es que se hace una estrofa, ¿vale? Que sería el re, el do, el sol menor séptima. Igual que antes. Y del tirón al fa. Al puente. Y después del puente, otra vez al estribillo. ¿De acuerdo? Que sería el fa mayor. La menor séptima. El si bemol mayor. Fa. Re menor. La menor séptima. Si bemol mayor. Fa. Dos. Re. Y ahora viene una parte donde hace como un puente. ¿De acuerdo? Que lo que hace es sol menor séptima. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y después hace un la menor séptima. Y otra vez vuelve al re. Y ahora para terminar ya sería volver al estribillo. Hay también un punteo por ahí en medio que es muy bonito que... ¿Qué sería esto? ¿Vale? Y es muy facilito así que lo voy a enseñar. Sería un dos. En la tercera un tres. Y ahora en la segunda cuerda. Y ahora en la segunda cuerda un do ligado al tres. Y otra vez tocamos el do. Y en la tercera cuerda. Tres. Dos. Bueno. Espero que la pueda sacar perfectamente. Y acuérdate que este vídeo va a estar entero para que podáis ver todo lo que voy haciendo en cada momento con la mano derecha y con la mano izquierda. Para que podáis ustedes acompañar la propia voz con tu guitarra. Así que estará en la membresía pero de mi página web. ¿De acuerdo? Os pongo en la descripción el enlace para que podáis acceder a ella. Y acuérdate. Si te ha gustado este vídeo por favor déjame un like que eso me ayuda muchísimo. Y no se te olvide de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra. Y como he dicho antes si queréis dar un pasito más allá solo tenéis que ir a mi página web josedanielvalenzuela.com y podéis hacerse miembro y ver muchísimos vídeos de acompañamiento al cante como la soleada, la bulería, los fandangos, canciones como esta. Bueno y muchísimas canciones más. Además si me pides cualquier canción o palo de flamenco para acompañar yo estaré encantado de hacerlo. Y todo eso por una pequeña cuota al mes. Y si todavía estás en este vídeo solo decirte que te quiero muchísimo y muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos mañana. Hasta luego.